Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comic Cueva y ya estamos listos para un review de un lotesazo que acaba de llegar. Se supone que hoy tendríamos que tener a lo mejor alguna review de mitos, pero la verdad es que uno nunca sabe lo que va a llegar. Y lo padre es que llegaron figuras de Dragon Ball, pero lo interesante es que no llegaron así nada más, llegaron con todo y sus cajas. Entonces están muy padres. Entonces yo creo que voy a empezar, no sé cómo ven, vamos armando cada caja y después de armar cada caja, pues vamos mostrándoles cada figura a ver qué hacemos con ellas, qué les parece. Permítanme tantito. Y aquí tenemos la figura primera, es un Goku Super Saiyajin Fase 1 de la marca Banpresto. La verdad es que no sé si ya lo había comentado, pero hoy sí voy a hacer hincapié en esto. Yo siempre les voy a recomendar mucho más estas figuras. ¿Por qué? Porque de repente hay muchas líneas por ahí de figuras japonesas como SH Figure Arts, como Kayodo, como Figma, Rebel Tech. Pero ¿saben qué? Voy a ser bien honestos. Son marcas donde las articulaciones son muy delicadas. Entonces a mí siempre se me ha hecho un contraste muy fuerte. O sea, se me ha hecho una contradicción hasta cierto punto que las empresas japonesas produzcan figuras con tanta articulación y que no las puedas mover ni cambiarle las manos ni cambiarle las cabezas porque se rompen. Y es que si ustedes se meten a los grupos de Facebook, de Meat Clots, de Caballeros del Zodíaco, hechas por Tamashin Nation, o se meten a las páginas de fans de Figura Arts o de Figma, ese es un error, bueno, un defecto súper básico que siempre le está pasando a las figuras. Y de hecho, tan así sucede que en Japón, muchas de estas marcas ya tienen los repuestos para las articulaciones de venta, obvio, exclusivamente en Japón. Entonces aquí en México, pues ¿cuál es el negocio? Que rompas tu Vegeta y te tengas que comprar otro, o rompas a tu Goku y te tengas que comprar dos iguales para tener la figura, y ya la segunda ni la sacas de la caja o la tienes nomás de exhibición. Entonces yo siempre he sido de la idea que si vas a tener una figura de exhibición prácticamente sin articularla, pues es mucho mejor esta línea de figuras que son como tipo estatua, porque la verdad son muy resistentes, te aguantan caídas, y lo sé porque yo mismo tengo muchas Van Presto en mi colección, y el no tener articulaciones, la verdad el esculpido está brutal, o sea, y ya no tienen que estarse preocupando por respetar ningún tipo de articulación, entonces no se ve división en las partes, y la verdad la figura al final queda en una calidad soberbia. Entonces si son coleccionistas de la cultura japonesa y les gustan los animes, siempre opten mejor por este tipo de marcas, y de aquí pues hay muchas, está el Cotobuquilla, está Van Presto que es una de mis favoritas, también está Figura Zero de Bandai, entonces tienen muchas opciones, y yo creo que siempre van a convenir más. Y pues este Goku es un claro ejemplo de esta belleza, aparte el plus es que me trajeron las cajas, primero para que la persona vea que es original, y segundo está súper bien, porque esto va a ayudar mucho a las personas que quieran envío, pues ya que hago envíos a todas partes de México, a que la figura se empaquete en su caja original, si ustedes así lo quieren, y pues se vea muy bonita. Sigamos con la que sigue. Luego por aquí tenemos a este Gohan Super Saiyajin, este es de la empresa de Van Presto también, la verdad es que está muy bonito, normalmente le indica la escala, este Goku que tienen aquí, está en una escala aproximadamente como unas 8 pulgadas, y este Gohan de aquí vendría en la escala de 9 pulgadas. Les voy a mostrar básicamente cómo está la cosa, para que ustedes vean, está muy fácil, generalmente vienen cuatro piezas, uno es el torso, otro son los brazos, otro es esta que es la base para que se pare bien, y ya nada más ponen aquí la cabechita, y ya la figura está súper súper bien, ¿ya vieron? Entonces la verdad es que queda muy bien la figura, ya queda sostenida, y pues aquí ya tenemos este Gohan igual, que la verdad es que si les gusta esta etapa de Cell, yo creo que fue la etapa en donde Gohan se lució más, aquí tenemos a este Gohan Super Saiyajin fase 2. Y aquí seguimos, esta caja, este, vamos a ver si la podemos armar, porque miren esta si viene completamente desdoblada, pero yo creo que si se logra. Pues ahí más o menos quedó la cajita, no la quise pegar ni nada, esa si la vamos a dejar así desarmadita, para cuando alguien se lo quiera llevar, pero aquí tenemos al Trunks del futuro, este está también muy padre, también está en la escala de 8 pulgadas como Goku, tiene una postura muy bonita, trae su espada, y trae esa expresión de Super Saiyajin ahí en la, en, bueno, aquí en la cara, miren nada más. Entonces la verdad es que está también muy padre, es una figura muy detallada, la verdad es que les digo, Van Presto en ese sentido, no falla con las, este, con las escalas, o con, o con las tarjetas, con las figuras, se ven muy bonitas, entonces si ustedes son fanáticos de Dragon Ball, la verdad es que estas figuras, se ven espectaculares, y es lo que les digo, esto va ya más bien para un público, un poquito más adulto, que quiere las figuras para lucir, para tenerlas ahí, para que llegara a casa, y que se vean así súper padres, entonces es una gran opción, pues vamos con otra más, porque llegaron varias el día de hoy, y aquí tenemos este vellito, la verdad es que vamos a ver primero la caja, esta si anda medio madreadilla, pero lo importante es que la figura está súper bien, y es que vean nada más que chuletita, también esta está muy muy padre, es la figura de vellito, se ve muy bien, aquí está su base, y miren nada más, está como en esta postura, brincando, entonces la verdad es que se ve muy bien la figura, aquí estoy checando, estoy viendo la caja, y esta para que vean, esta si no es Van Presto, esta es un clon de las figuras, pero fíjense en comparación, que bonitas se ven, y como prácticamente no se nota la diferencia, porque lo que hacen los chinos, es clonar exactamente el mismo molde, entonces tenemos este vellito, que es un clon de la figura de Van Presto, donde a lo mejor se notaría la diferencia, a lo mejor en la pintura, porque por ejemplo aquí, como es un Super Saiyajin Blue, aquí si se nota mucho más, brilloso con un tono metálico el cabello, lo cual creo que no es desventaja, porque en las de Van Presto, se ve muy bonito el cabello, pero se ve mate, y este también, este clon al verse, con este tipo de detalle, ¿cómo se llama? con este tipo de detalle, de color como azul metálico, pues también luce bastante bien, y se sostiene bastante, bastante bien, en su basecita, entonces la verdad es que tiene esta pose de batalla, se ve bastante, bastante bien esta figura, y pues está muy bonita, pero bueno, entonces seguimos, porque tenemos más, también tenemos esta, esta también es una figura, es una figura clon, este es un Gotenks, de Dragon Ball Z, la verdad igual, pasa igual con la de Van Presto, o sea la caja, sé que es clon, porque miren, no incluye marca, y luego se ven ahí las letras chinorris, entonces dices, ah, este es un, este es un clonecillo, pero la verdad es que la calidad también de la figura, está muy bien, porque está clonada en original, y aquí, la pintura si les quedó mucho mejor, entonces no se ve ni siquiera el acabado metálico, este si tiene un acabado completamente mate, como las figuras de Van Presto, entonces la verdad es que, se ve bastante, bastante bien, entonces si, la verdad es que esta, es una figura, bastante buena, bastante, eh, interesante, y pues la verdad es que, pues para los fanáticos, de Dragon Ball, ya saben que casi siempre, se le da mucho preferencialismo, a Son Goku, entonces de repente, pues no hay tantas figuras de Gotenks, entonces la verdad es que, está bastante, bastante bien, así que es otra figura, bastante recomendada, para los coleccionistas, y miren, y miren, aquí tenemos otra figura, esta llegó, esta es de Bardock, esta también, voy a pensar, que es una figura, clon, no me llegó la caja, pero la verdad es que, pues la caja, aquí abajo, la base dice, Madden China, y no dice Van Presto, entonces es un determinante, muy importante, entonces la verdad es que, quedó muy bien, también se ve que es una figura, que está clonada, de la original, y siendo el papá de Goku, pues se ve la verdad, bastante bien, entonces, pues si es una figura, muy bonita, está en la escala de 8 pulgadas, tiene un acabado, la verdad, muy padre, y pues si se ve, se ve bastante, bastante bien, entonces si es una figura, muy, pero muy, buena, entonces, ahora si, vámonos con otra figurilla, que cayó por acá, esta ya no necesitamos hacer pausa, la cámara, esta es otra figura, clon, este es un Goku Super Saiyajin, en Ultra Instinto, entonces la verdad, también el acabado, es bastante bueno, es un escala un poquito menor, este si, para los que son coleccionistas, de Marvel Legends, o de NECA, esta si está como en unas, 7 pulgadas aproximadamente, entonces la verdad, es que se ve muy bonita, y si ustedes son coleccionistas, pues estas, estas acaban bastante, se ven, el acabado está bastante bueno, para su colección, entonces, están bastante bien, que les parece, la verdad, es que ahora si han llegado, cosas buenas, y todavía no terminamos, pero vamos a hacer un break, a la mitad, y vamos a mostrarles, esto, que este es un papel, anti, este es como un papel, antiderrapante, que normalmente, se usa para baños, o cocina, esto normalmente, se pone, en las repisas, o en las superficies, donde no quieran, que algo se derrape, pero lo que se me hizo, muy interesante, es el pensar, que como es multiusos, este papel, antiderrapante, se puede adaptar, muy bien, a las repisas, en donde ustedes, tengan este tipo, de figuras, para que, pues para que, cuando haya movimientos, tectónicos, o a lo mejor, este, cuando lleguen los niños, a jugar, o a lo mejor, el vecino, esté botando pelotas, entre la ráfaga, de viento, las figuras, no se muevan, tanto dentro, de la superficie, y puedan, puedan, el papel antiderrapante, pueda ayudarlos, a que no se caigan, ya sea de la repisa, o de lado, o no se, no se resbalen, entonces, puede ser, bastante interesante, entonces voy a tener, voy a tener este papel antiderrapante, aquí en Comicueva, como experimento, para la gente, que luego de repente, ha sufrido, esos problemas en casa, con esas figuras, que de repente, se llegan a caer, por una u otra situación, y luego pasando, ya otra cosa, algo que para variar, que no sea Dragon Ball, pues acá tenemos, este, este me acaba de llegar, este es el guante, de Assassin's Creed, ya vieron, es la Daga guante, este está bueno, porque la verdad, es que yo lo había tenido, ya en venta, pero, ya había tenido esta cosa, hace casi como unos, ocho, nueve años, entonces la verdad, es que está muy, muy interesante, es más, vamos a ver la etiqueta, para ver, a ver si nos revele, el año del que es, porque la verdad, es que si me, si lo tuve yo, hace muchos años, y la verdad, es una de las cosas, que he recuperado con los años, pero que nunca pensé, la verdad, volverlo a tener, estoy intentando leer la fecha, pero al menos aquí, no lo dice, veamos a ver si lo trae, en los apartados aquí, pero, dice, el juego no está incluido, pues claro que no, si es un juguete coleccionable, dice, hoja fantasma, de Phantom Blade, si alguien sabe, el año de publicación, de Assassin's Creed, y Unity, ahí por ahí, pasen el dato, pero si sé, que es de hace muchos años, es de la línea, de McFarlane Toys, y pues la verdad, es que si, si ya tiene sus buenos añitos, la verdad, es que si, es un producto, ya con sus, con sus años, yo me acuerdo, que lo llevé yo a una, a una TNT, y ahí lo, ahí lo vendí, entonces yo, yo sé que ya llevo muchos años, sin ir a la TNT, como expositor, eso ya será, cuento de otro video, pero si, 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 yo fui expositor, muchos años seguidos, en la TNT, ahí en el centro, de convenciones, Tlatelolco, y pues actualmente, ya me dedico de tiempo completo, con mi cueva, aquí está, es del año, 2014, pues precisamente, hace ya casi 8 años, de la publicación, de esta figura, y más o menos, en ese tiempo, este, yo lo tuve, alguna vez por aquí, y hoy, regresa de nuevo, aquí a con mi cueva, a ser parte del stock, de las cosas, que vamos a tener, este está completamente, nuevo en caja, y jamás abierto, y luego ya para terminar, para que no crean, que hoy fue, puro Dragon Ball, hoy tenemos también, este Shredder, este es de la marca, NECA, esta figura, es de la marca, es de esta marca, que se llama, NECA, y aquí si tenemos, esta figura, que la verdad, mis respetos, viene en, hasta la caja, está completamente metalizada, este es el Super Shredder, de la película, de Tortugas Ninja 2, pero quiero que comparen, el tamaño, con una figura, por ejemplo, con este Goku, de 7 pulgadas, que es el tamaño normal, de un NECA, o sea, este está brutal, o sea, se supone que está en la escala, de 7 pulgadas, pero como Super Destructor, en la película, era un gigante, pues yo creo que si, si Goku, en escala de 7 pulgadas, mide 1.75, pues imagínense, este mostrote, como de 2 metros y medio, entonces realmente, es una figura, que está en la escala, de 7 pulgadas, yo creo que esta figura, si mide 8, u 8 y media pulgadas, y está brutal, la verdad, es que es una figura, muy bonita, y es que luego, de repente, me piden, que traiga aquí, más figuras de NECA, yo la verdad, también soy un poquito, este, reacioso, o sea, si tengo varias figuras de NECA, ahorita tengo un Jason, por ahí, por allá tengo, este, las tortugas ninja, por allá tengo, por ahí, por allá tengo, un Michael Myers, allá tengo un Predator, si lo alcanzan a ver, o sea, si tengo varias figuras de NECA, aquí en la tienda, pero también es una marca, que trato con mucha delicadeza, con mucho cuidado, con mucha precaución, porque NECA, también tiene esta curiosidad, de que NECA, también tiene, pues articulaciones, muy, muy delicadas, y es muy importante, tratar con mucho cuidado, estas figuras, yo he llegado, incluso a ver NECA rotas, en tiendas de coleccionables, donde la gente, que tiene la tienda, pues no sabe de la marca, no sabe lo delicada, que es, ahí nomás, avientan las cajas, y luego tú llegas, a ver las figuras, y resulta, que ya está rota, incluso dentro del empaque, por el maltrato, entonces, una de las cosas, que siempre me aseguro, con los NECA, es que cuando la persona, compra un NECA, aquí en Comicueva, revise la figura, aquí en tienda, y se den cuenta, de que la figura, está en buen estado, incluso antes de sacarle la tienda, porque luego, si ha habido situaciones, donde la marca es tan delicada, que a veces, cuando no, no se tiene el debido cuidado, con ella, luego de repente, el último cliente, la avienta ahí en el coche, llega a casa, y está rota, y piensan, que se las vendimos rota, entonces, no, 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 por eso hay que revisar todo, y hay que aclarar, a cada persona, que cuando tú vas a jugar, a este, a coleccionar NECA, pues también es una marca, de mucha delicadeza, de hecho, yo lo que les sugiero a todos, es que, aunque las figuras, tengan muchos cambios de mano, y de cabezas, elijan, las armas, las manos, y la cabeza, que más les gustan, se las pongan, y ya las dejen así, como estatua, porque la verdad es que, también si se meten a las páginas de NECA, es muy común, que gente se queje, de que se les rompieron las manos, intentándoselas cambiar, entonces, para evitar desastres, hay que saber siempre, con qué tipo de calidad, estamos lidiando, por cada marca, entonces, pues aquí está, el botín del día de hoy, como ven, ahora sí llegaron bastantes cosillas, algo de tortugas ninja, algo de assassin's creed, algo para, proteger sus juguetes, algunas figuras clon, en bastante buena calidad, y por supuesto, figuras originales, de la marca Van Presto, entonces, pues ya saben, si a ustedes les gustó, este video, denle like, compartan, y si quieren alguna de estas figuras, no, no duden de darse aquí, una vuelta con mi cueva, en donde ahora sí, vamos a tener, mucha variedad, de figuras de Dragon Ball, de esta línea de estatuas, que de por sí, perdón, ya tenemos por ahí también, figuras de Dragon Ball, de estatuas armables, tenemos figuras de Dragon Ball, de estatuas más grandes, tenemos figuras de Dragon Ball, de Dragon Ball Stars, entonces, este, siempre nos gusta tener variedad, de este anime, que es uno de los, pues más entrañables en México, de los más queridos, de los más recordados, y pues ustedes, cuéntenme, les tocó ver Dragon Ball, desde que salió por primera vez, en México, le entraron cuando ya era, Dragon Ball Z, les gustó Dragon Ball GT, les está gustando ahora, Dragon Ball Super, ya vieron Dragon Ball Heroes, y que están esperando, para la nueva película, de Goku, entonces, seguimos en contacto, y no dejen, no dejen de estar atentos, aquí en Comic Cueva, porque vienen, muchas sorpresas,